En la comuna 6 de Medellín encontramos a un reciclador de 91 años, quien se encuentra en busca de una mejor oferta laboral, asegura que con lo que gana reciclando se queda corto para pagar sus gastos. Así transita don Argemiro a sus 91 años por las calles del barrio El Picacho. Su casa, aunque no mide más de 20 metros cuadrados, es un rancho atestado de rebujo y no precisamente suyo, sino de su mujer, a quien conoció durante uno de sus recorridos. Y aunque por estos días ha tenido que trabajar solo porque su compañera está en el hospital, don Argemiro continúa su trabajo como reciclador. Actividad que desarrolla hace más de 70 años. Yo salgo desde las 8 porque tengo que hacer de ayuno y arreglar ahí y salgo a las 8 o 9. Una vez a las 8, otra vez a las 9. Hasta a las 6. Asegura que no ha sido fácil, el dinero pocas veces le alcanza. Vea que en mi mente es que no lo iba a pagar, vea. De solo, teléfono y parabólica. La luz todavía no ha venido, pero de la luz pagó 160. No me da pena decirlo, yo tengo que ir a pedir con ella. Con todo y a fugias, con su andar cancino, con sus años encima, su sueño es seguir trabajando. Y aunque es consciente de que no cuenta con la misma salud de antes, prefiere redoblar esfuerzos antes que ponerle precio a su libertad. Para el nacido no me voy. Entonces, ¿qué le gustaría? Vivir como Dios me ayude. En su ley y en busca de un trabajo mejor. Así seguirá don Argemiro, recorriendo su camino hasta la etapa final. ¡Gracias! S brillante.